Las herramientas de corte de bridas de tensión de malco hacen rápida la instalación de conductos flexibles en collares de arranque. Con tres modelos disponibles, el T-Y6, el T-Y4G y el T-Y4, hay una herramienta de amarre que se adapta a cualquier tamaño de trabajo, a la vez que proporciona una alternativa a las ataduras de nylon a mano. Todas las versiones incluyen una pinza dentada única y un acabado de esmalte o niquel cromo. Además, las herramientas de amarre de malco tienen un área reducida de puntos de pellizco para reducir la posibilidad de lesiones. El uso de los modelos manuales T-Y4 o el T-Y4G con empuñadora añadida es simple. Introduzca una abrida de nylon por la nariz y aprieta las asas para apretarla. Luego, utiliza la palanca para cortar la cola. La T-Y6 cuenta con un mecanismo de corte automático. Predefina una tensión deseada con el mando de ajuste y la herramienta recortará la longitud sobrante una vez alcanzada la tensión. Todos los modelos funcionan con bridas estándar de 175 libras y con bridas más finas de 125 libras. Herramientas de amarre extensoras de malco. La herramienta adecuada para la instalación de conductos flexibles a despegues.